¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero después, él cuando había que joder, se jodía, pero mayormente se jodía muy poco, pero conmigo se cagaba risa. O sea, nos sentábamos ahí en la oficina a charlar y no sé, contábamos historias, me contaban sus historias, yo la mía y nos reíamos un poco. Pero cuando él, nada, había que trabajar, olvídate. Es el técnico más exigente. La cara se le transformaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!